Hoy nos hemos acercado al stand de Sony, una de las novedades que ha traído el fabricante japonesa. En la última edición hemos dado hombres. Por otro lado tenemos el Sony Xperia M4 Aqua. Un dispositivo, como podéis comprobar, tiene un diseño muy atractivo, siguiendo la línea de la gama Xperia. Podéis ver, aunque el terminal es de plástico, sí que tiene un parecido al cristal templado que tanto nos gusta en la gama alta de Sony. Vamos a comenzar hablando con su pantalla. En este caso nos encontramos con una pantalla de 4,7 pulgadas que alcanza una resolución 720, más que suficiente teniendo en cuenta que ese terminal tendría que estar englobado en lo que viene siendo una gama media. Si nos pasamos a las prestaciones nos encontramos con un procesador de Qualcomm Snapdragon 615, un procesador bastante potente junto con 2 GB de RAM. Más que suficiente para mover todo el sistema operativo, como podéis comprobar, el movimiento es en general bastante fluido. El terminal la verdad es que funciona muy bien. Como bien sabréis, Sony siempre suele apostar por las cámaras y con el Sony Xperia M4 no iba a ser una excepción. De esta forma, podéis comprobar, en la parte trasera Sony ha integrado una lente de 13 megapíxeles con flash LED, además de una cámara frontal de 5 megapíxeles. Ahora vamos a hacer una prueba para que veáis la calidad de las capturas. Ahora vamos a hacer una fuente de la tercera, por ejemplo. He visto que el obturador trabaja muy rápido. Vale, la calidad de los tonos es bastante buena. Recordemos que es un terminal de gama media, solo que ya sabemos que Sony con estas cosas trabaja muy muy bien. Bueno, hay que tener en cuenta, hay dos versiones, una con 8 GB y otra con 16 GB, que lo más seguro es que en el mercado europeo el único modelo que venga sería el de 8 GB. Aunque se pueda ampliar a través de una rura para tarjetas micro USB, hasta 32 GB. El precio aproximado de este terminal rondará a los 299,399. Teniendo en cuenta las características técnicas, el diseño y en especial la cámara, hay que decir que es un terminal muy completo.